Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Werevertumorro defiende a Bárbara de Regil tras las críticas por su triunfo en ¿Quién es la máscara? Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El 2023 dejó momentos memorables en el mundo del entretenimiento, prueba de ello es la gran controversia que causó la gran final del exitoso programa ¿Quién es la máscara? Cero el año por todo lo alto Bárbara de Regil, pues ganó con el personaje de Puerco Spoon. La actriz ha sido muy criticada desde que se reveló su identidad, pues hay quienes aseguran que de haber sabido que ella se escondía tras ese personaje, no hubieran votado por ella. Ante la ola de comentarios del famoso influencer Werevertumorro, que quedó en tercer lugar con el personaje de Jaguar, por primera vez habló de esta polémica y dijo Ella se rifó, mucha gente comentaba en redes sociales cosas negativas, pero antes de que se supiera que era Bárbara, todos querían que ganara Puerco Spoon. Creo que hizo un gran trabajo, sobresaliente que a pesar de que haya gente que no comparta su forma de ser en redes sociales, el trabajo que realizó con la máscara la llevó hasta la final y triunfó. Lo que sí es que reconoce que le hubiera gustado ser sometido a la votación del público en casa, en este caso con Bárbara y Carlos Baute que fueron los finalistas. Hubiera estado muy interesante que el público que estaba en sus casas votara por mí, para ver si ganaba. Me daba curiosidad, era más por vanidad, pero no se logró y me voy satisfecho. Sobre cómo surgió la oportunidad, dijo Para nada, yo creí que iba a salir en los dos primeros programas, pero al público le gustaba mucho y me iba a salvar semana tras semana, eso me llenó de mucha confianza. Por otra parte, adelanto que con el escorpión dorado, participaré en un proyecto muy importante. Vamos a tener un equipo juntos en la Kings League, que es la liga de Gerard Piqué, que fue un acontecimiento en España y ahora viene a México producido por Televisa y será un suceso. Actualmente, que es la máscara quinta temporada, se transmite en Estados Unidos por Univisión todos los domingos a las 7-6 centro. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.